La hepatitis A se transmite particularmente por la comida o la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, contaminadas con hepatitis A. Se puede transmitir también de persona a persona. Esa es mucho más fácil de transmitirse que lo que pudiera ser la hepatitis B o la hepatitis C, pero hay vacuna y es obligatoria la vacuna tanto de hepatitis A como de hepatitis B. Gracias por ver el video.